¿Qué le voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno si no soy loco. ¿Sí? ¿Aló? ¿Samuel? ¿Sí? ¿Cómo estás, Samuel? Mira, fíjate que ahorita estoy en medio de algo muy importante relacionado con el tiempo o algo así. ¿Tú vas a estar ahí en tu teléfono por un rato? Ok, yo te vuelvo a llamar porque es muy importante. ¿Qué le voy a hacer para heredar la vida eterna? Ya sabes, no manda mierda. No mates, no comienzas adulterios, no defraules, no robes, no presentes falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero maestro, todo esto lo tengo anotado aquí en mi agenda. Pues lo he escuchado en muchos, muchos mensajes. Pero no solamente lo he escuchado, sino que lo he vivido desde que era niño. ¿Entiendes? ¿Hay algo más que hay que hacer o eso es todo? Mira. ¿Te haces un rato? ¿Te haces un rato? Verá. volunteers, ¿te haces un rato? ¿Me疲as? Mucho más importante que lo que estabas hablando con Samuel. Cuando quieras conversar con Dios, apaga tu celular, apaga tu bífero. Deja la computadora apagada sobre el escritorio. Y entonces, concentra toda tu atención en mí. Dame el tiempo que me pertenece. Ven, sígueme. Yo quiero ayudarte a ordenar tu vida. Mira, Jesús, yo realmente te quiero seguir. Pero pensé que me iban a permitir usar parte del tiempo que te pertenece para compartirlo con las cosas importantes de mi vida. Créanme que lo siento, Jesús, pero me estás pidiendo mucho. Muy pa' mí. Qué difícil es que los que están concentrados en su tecnología no tengan tiempo para mí solo. Y hasta pueden perder la entrada al reino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos